Cuando la primera actriz María Sorte se enteró del atentado contra su hijo, tuvo un ataque de pánico ya que pensó que podría morir, pues a pesar de ser una mujer fuerte, sabía que desde que su hijo entró a la policía, cualquier cosa así podría sucederle. La actriz se encontraba pasando la cuarentena en Acapulco, pero al enterarse de lo ocurrido, viajó a la Ciudad de México y se la ha pasado al lado de su hijo todos estos días. Una amiga de la primera actriz declaró que María Sorte ahora se encuentra preocupada por la seguridad de su familia, pues no sabe si puedan atacarlos de nuevo.